Bienvenidos a Taller Escala. Esta será la última parte de la serie del 911 GT2 Club Sport. Utilizaremos latas de aerosol, como en este caso, algunos aerógrafos para el detallado interior. Pegaremos calcomanías, haremos algunos empapelados y terminaremos con el coche. Aquí usamos el aerógrafo, disculpen, el bote de aerosol y pintamos en capas muy ligeras y rápidas para evitar que se nos escurra la pintura. En esta parte que vamos a utilizar un aerógrafo, podemos ver que la forma en la que pintamos es bastante distinta y aquí hacemos manos rápidas pero repetitivamente para lograr una pintura o pintado uniforme sin que se nos escurra. La pintura al ser negro satinado perderá este brillo que le estamos dando pero obtendremos una textura uniforme. Si se dan cuenta las manos son bastante más lentas y más cerca que con el aerosol. Esta segunda parte del detallado de los interiores hemos empapelado los asientos y un poco más adelante veremos las tapas de las puertas para darles ciertos acentos o ciertos detalles en el color de la carrocería. Daremos las manos suficientes para cubrir el color negro del plástico y después aplicaremos un par de manos de transparente para lograr un bonito brillo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos con los asientos y hemos dejado que se sequen estos detalles en el color de la carrocería, pondremos las décals que simulan los cinturones. Utilizaremos el proceso de siempre, dejaremos a las décals humedecerse y separarse de la base, las pondremos en su ubicación y daremos un poco con soluciones de Microsoft y Microsoft para que éstas se conformen a las curvaturas y textura del asiento. Luego los pondremos en su lugar con un poco de pegamento. Veremos que queden bien puestos dentro de estas pequeñas muescas para el lugar de los asientos. Presionamos solo para asegurarnos que hayan quedado en su lugar. Y así es como quedan una vez los asientos terminados junto con la jaula. Si les gusta este vídeo no dejen de verlo, darle like para que llegue a más personas y suscríbanse al canal. Usaremos el ultratín de Tamilla, daremos pequeños toques en aquellos lugares donde queremos que se pegue y éste correrá por capilaridad a prácticamente todos los lugares donde tenga que ir el pegamento. Pondremos en ambos lados y basta con dar pequeños toques donde queremos que el pegamento haga su función. Y ahora, una vez que empapelamos la carrocería, pintaremos de color negro mate todo lo que serían el equivalente a las gomas. Y ahora, una vez que empapelamos la carrocería, pintaremos de color negro mate todo lo que serían o hules que van en todo alrededor de las ventanas. Lo ideal sería, si apenas estamos empezando, es empapelar o proteger todo el coche para evitar algunas briseadas o salpicaduras de pintura. Pero pues en este caso, con un poco de cuidado, podemos hacerlo de esta manera, solo empapelando la parte que va alrededor de la parte que pintaremos. Daremos manos ligeras en varias pasadas para evitar que la pintura se nos pueda ir por debajo del empapelado o del enmascarado. Y estamos utilizando un masking amarillo, ya que no pega tanto y evitamos dañar nuestras pinturas. Una vez que hemos terminado con este empapelado, bueno, con este pintado, quitamos el empapelado y procedemos a armar demás detalles, como pegar esta parte de los focos, o aquí en México le llamamos el plafón del foco. Seguiremos utilizando el Ultratin, es un pegamento que me encanta, nunca dejaré de decirlo y realmente es el único que uso. Salgo para las partes transparentes donde utilizo un pegamento específico para evitar que éstas se empañen o se vuelvan como nubladas o pierdan esta cristalinidad y este efecto de transparencia. Damos unos pequeños toques únicamente en la orilla y con la ayuda de las pinzas la pondremos en su lugar. presionamos un poco únicamente para que el pegamento corra y selle bien y repetiremos el mismo proceso del otro lado. Ahora pondremos las tapas de las puertas o las tapas del interior o los costados, como le quieran decir. igual las pondremos en su lugar, daremos algunos toques con el pegamento Ultratin y dejaremos que seque aunque en verdad pues no es necesario dejarlo secar tanto tiempo, seca bastante rápido y logra una unión bastante buena. Ahora pondremos la potencia Gracias. Ya estando en las últimas partes, en las últimas etapas del armado, pondremos las ruedas, nos fijaremos bien que el dibujo vaya, bueno, el dibujo de las llantas vaya hacia donde tiene que ir, ya que son llantas direccionales y tienen que apuntar hasta cierto lado. Y al ser unas llantas traseras más anchas, igual tendremos cuidado y no equivocarnos de donde van cada una de las, de los rines o de las llantas ruedas, como le digan en sus países. Y pasamos ya a montar o hacer la unión entre lo que es el chasis y la carrocería, en este caso el coche tiene pues dos pivotitos en la parte delantera y unas muescas en la parte trasera, que hace que estas piezas queden sujetas unas con otras. Ahí oyeron el pequeño clic, y esto significa que ha entrado en su lugar y que ya el chasis y la carrocería han quedado unidas. Aquí hacemos un preview de cómo se vería ya con la tapa del motor y el super alerón que tiene. Y en esta parte agregaremos unos detalles más, como las, los blinkers de los lados, las direccionales. Pegaremos el foco de atrás, las calaveras. Ya dando los últimos detalles. Pondremos lo que son los chisguetes de los limpiadores o del cristal para pasar los limpiadores en color negro. Pintaremos otras partes más, como la salida del escape o las entradas de aire que traen en el alerón o en la tapa del motor junto con el alerón. Y hemos prácticamente terminado. Y a continuación les dejo unas fotos de cómo quedó el coche. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!